Hola, ¿cómo están? Hoy es 1 de julio de 2024. Quiero contar un testimonio sobre los mimos de Jesús y el autoflagelamiento. Resulta que a lo largo de mi vida yo siempre fui como una persona muy obsesiva del tiempo, de no desperdiciar el tiempo, de aprovecharlo bien. Y si bien eso tiene sus ventajas, porque el tiempo es uno de los bienes que Dios nos da, somos administradores o mayordomos del tiempo, y es de lo que más se nos va a pedir cuenta, más allá del dinero, los bienes, los dones, etc., de lo que más se nos va a pedir cuenta es de cómo usamos el tiempo. Pero el problema, que con mi personalidad muchas veces ese asunto del tiempo se ha tornado en un autocastigo. Recuerdo, por ejemplo, que cuando yo en la universidad elegí estudiar licenciatura en ciencias de la computación, yo ya tenía 17 años, y recuerdo que durante la universidad pensaba cómo me gustaría volver a nacer para ya saber que a los 17 años voy a estudiar esta carrera, para ya empezar a estudiarla desde que soy chiquito, y así ganar mucho tiempo, mucho conocimiento, y a esta altura estar mucho mejor de lo que estoy. Siempre pensaba en el reinicio de la vida, como volver a nacer, como volver a empezar y a aprovechar ese tiempo en una tarea que me gustaba, que sabía que era útil, pero que había aprendido a determinada edad a hacerla. Y puede parecer gracioso, pero era un pensamiento que muchas veces me desanimaba, ¿no? Lo pensaba en torno del tiempo. Y, por ejemplo, en los asuntos del cristianismo, me había empezado a pasar lo mismo también. Los 8 de octubre son nuestros aniversarios con Jesús, y ya este 8 de octubre de 2024 vamos a cumplir 7 años desde que nos conocemos. Y uno de los ministerios o de las actividades que Jesús me dio fue la traducción de determinados libros, sobre todo los de Morris Benden, y bueno, el poder compartirlos, el poder grabarlos, así las personas los pueden leer o los pueden escuchar, no solamente para nutrirme yo, sino también para nutrir a los demás. Y Morris Benden escribió muchísimos libros, son cerca de 40. Y si bien me faltan 6 o 7 libros, estoy cerca de terminar, también es una cantidad de contenido importante que falta. Y estaba pensando y le decía a Jesús que ya llevamos 7 años, que si yo hubiese sabido esto desde el día cero, esa obra ya estaría terminada, y sentía que quizás había desperdiciado el tiempo, que lo podría haber aprovechado mejor. Y ahí empezó el autoflagelamiento, el volver a pensar y a lamentarse por el tiempo desperdiciado, o por qué no supe antes acerca de esa actividad. Y me ponía a pensar que quizás no había hecho lo suficiente, que podría haber usado el tiempo mejor, llegado a más gente, etcétera, etcétera. Se lo comentaba a Jesús y me desanimaba un poco. Lo mismo me ha pasado muchas veces en el trabajo, cuando he sabido o he cambiado a una tecnología nueva, me lamentaba por qué no la había estudiado antes para saberla mejor. Ha sido como un comportamiento mental recurrente en mí a lo largo de mi vida. Y cuando estaba, bueno, diciéndole esto a Jesús, comentándole lo que me pasaba, bueno, llegó el momento de ir a la iglesia. Y fui a la iglesia, poco desanimado, y empezó la escuela sabática, y yo mucha atención no le estaba prestando. Estaba más focalizado en hablar con Jesús de todo un poco, durante la escuela sabática. Y de repente empezó a hablar gente de la nada y a comentar cómo unos devocionales que yo comparto todas las mañanas les estaban ayudando mucho en su ánimo y que Jesús les contestaba muchas cosas a través de esos devocionales o les pegaba un mazazo de realidad a través de esos devocionales y les hacía muy bien. Y después otra hermana habló de que el podcast de testimonios que yo suelo subir y grabar lo venía escuchando y le estaba haciendo muy bien y quería sacar de allí herramientas para poder tener una relación con Jesús más fluida, más durante todo el día. Entonces empezaron a hablar varias personas sobre eso, sobre los estados que compartía, sobre el podcast, etcétera, etcétera. Y a medida que yo iba escuchando me iba dando cuenta que Jesús estaba dándome un mimo, que me estaba ayudando a levantarme el ánimo. No te desanimes, lo que estás haciendo sirve. ¿Por qué pensás que desperdiciaste el tiempo? Me acuerdo que también me sucedió hace unos años en un momento a solas con Cristo que me puse a hacer un balance con Él y digo, ¿por qué no te conocí cuando tenía 5 años? ¿Te conocí a mis 30 años? La cantidad de tiempo desperdiciado y me sentía mal con eso. Y en la meditación de uno de los momentos con la historia del ciego de nacimiento, Jesús me había dicho, no te desanimes por eso. Toda la vida pasada yo la voy a usar como testimonio para las otras personas. Entonces, a través de todas estas experiencias a lo largo de mi vida y lo que pasó y el mimo de Jesús, me fui dando cuenta que en mi personalidad naturalmente me autoflagelo con ¿por qué no lo hice mejor? Podría haber hecho más y mejor. Y Jesús no opera de esa manera. Él me está dando un mimo, valorando el esfuerzo hecho y que mi foco no esté en qué es lo que pasó con el tiempo antes, sino que el foco esté en qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos ahora. Cuento este testimonio para la gloria de Jesús como siempre. Me gustan mucho los mimos que Él tiene para levantarnos el ánimo y también porque creo que es muy importante escudriñar nuestro propio corazón para ver muchas veces hábitos o cuestiones de nuestra personalidad que los llevamos a la relación con Jesús y que muchas veces no nos hacen bien. Y Jesús quiere desarraigarlos, pero el primer trabajo es el autoconocimiento, el darme cuenta que estoy teniendo ese problema. Yo no me daba cuenta que me estaba flagelando con el asunto de ¿por qué no aproveché mejor el tiempo? ¿por qué no comencé con esto antes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Una vez que lo logré identificar y se lo llevé a Jesús y Él puso ese cariño, ese mimo, es a partir de allí donde Él puede trabajar con eso.